¡Hola! ¡Muy buenas gente! ¿Qué tal? Soy Kuroinekus y como veis ya estamos de vuelta en el nuevo Zela, en Hyrule Warriors y vamos directamente a la misión en la que nos recomiendan que vayamos con Link y con el Cetro. Como veis ya tengo aquí la mejora porque estuve probando un poquito las misiones y demás y bueno, vamos a darle caña. A ver qué pasa aquí. En las cuevas de Eldin un misterioso joven llamado Sheik salvó a Link y a los suyos. Acompañados por su nuevo aliado, las tropas de Impa atravesaron las cuevas de Eldin y llegaron al bosque de Harnam. Allí encontraron una aldea escondida infestada de monstruos. Link e Impa querían continuar con la búsqueda de Zela, pero no pudieron ignorar la difícil situación de los aldeanos. De modo que decidieron tomar parte. Y vamos a ayudarles. Ahí están andando de... ¡Toma! ¡Ata un brazo, la verdad! ¡Pobre hombre! ¡Toma! ¡Mi patrono! ¡Qué maja! ¡Qué pasa, chavales! ¡Viva! ¡Ya! ¡Tú! ¿Eres la líder de esos guerreros? ¡Sí! ¿Sabes usar la magia? ¿Dónde has aprendido? Verás, soy una hechicera. Pertenezco al mismo clan que Cia, la hechicera que controla a esos monstruos. Deme una cosa. ¿Qué quiere de Hyrule esa tal Cia? ¿Seguro que quieres saberlo? Pues... A lo mejor, si nos ayudas... Te lo diré. ¡Ay, la Hatsune Miku esta! ¡Bicha raga! Pues me lo voy a pensar si te ayudo. ¡Vamos allá! ¡Va! ¡Bam! Mola un montón el cetro. O sea, reparte, pero una cosa... Una cosa mala. ¡Uuuh! ¡Lanza llamas! ¡Vamos! Las plantas lanzan veneno, pues. Habrá que darle escandela de la buena a las plantas. ¡Qué te plaza plantucha! ¡Dama fuego! ¡Dama fuego! Vamos a ver si te vas a esconder ahora. ¡Ahí! ¡Oh! ¡Mitita sea! ¡Se me esconde! ¡Ya, ya! Es lo que estoy intentando. ¡Más distancia todavía! ¿En serio? ¡Ten, ten, 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 ten! ¡Darme el arquito! ¡Aquí! ¡Se ha parado la música! ¡Ten, ten, ten, ten! ¡Perfecto! ¡Vale! Ya, ya, sí, ya. Que puedo acabar con las plantas a flechazos. A ver. A ver. Joder. Esto es otra cosa, ¿eh? Esto es otra cosica. ¡Vamos! Las corto de raíz, chaval. ¡De raíz! Vamos a hacer limpieza. Vamos a hacer limpieza. Mucho bicho mierda por aquí suelto. No, de hecho, hay muy poco. Bueno. ¡Ya voy, ya voy! ¡No sufras! ¡Dame flechazo! ¡Vayamos al grano, va! ¡Rupias por un tubo! ¡Sí! ¡Darme rupias! ¡Me iba a comprar trajes de colorines! ¡Puta! ¿Qué os ha pasado? ¡Pam! ¡Pam! ¡No es el problema! ¡Menos mal! ¡Qué feliz que soy! ¡Voy a cantar! ¡Voy a cantar! ¡Bien! ¡Vamos! ¡Vamos ahí, especial! ¡Vamos a hacer limpieza! ¡Oh! oh yeah oh dejate este y ponte aquí con este malditos zombies y y y y y y y vamos ahí está vale son los zombies estos ahhh hay que apartarse que me congela me jode que te cagas fueguecito para todos eee oh yeah pam y 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 hay que buscarla hay que buscar esa granada entra al noreste será la granada vale pues al noreste vamos al noreste vamos allá si ya se que el noreste es eso tio vamos ha rescatado el capitán no se que vale eh ah bueno que se le ha ganado jajajaj pam de ten granada granada donde estas hago limpieza y voy volando parcial comandante ven aqui comandante ven aqui comandante comandante then osotros os encargáis que la da esta exacto al final te lo dejan a huevo esta pd esta aqui no te puedes entretener en ningun momento eh me he empanao, me he empanao vamos si, abre la puerta mejor no le pego oh granada ayúdanos en estos momentos tan difíciles ay que guardia que eres hada ay dame algo cetro de agua ¿no? me va a dar nubes no me da nada ha lanzado una lluvia y ya está pobre gran árbol se estaba quemando pero lluevele un poco más creo que todavía está ahí con las brasas el pobre que hada más roñosa hada roñosa ha faltado poco gracias a granada si, a mi no tienes que agradecerme nada ten 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 ¿está abierto? ¿está abierto? se está abierto mierdecillas vais a pillar canta canta vamos gana que invocante te vas a cagar oh tengo una idea hará que él se ocupe de ellos ¿quién es él? ¿quién es él? el bravo ha ido por algo míralo hostia un ojo maravilloso para grabarte flechas en él vale hostia que lo tengo encima oh cojones toma flecha ajá hay que de entrada te vas a comer en especial ¿no? hay que buscar alguna manera las flechas no le entran ajá ese es el momento bien 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 uuuh ee 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 maldito uuuh se cambia de zona será mamon vamos tu hijoputa flecha por el culo vamos a darle todo a darle todo vamos pam 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 y especial de boca otra vez y especial 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 pam cetro en tu ojo mmm vamos a necesitar un colirio después de esto tada consigues material mmm mmm fantástico hemos vencido al monstruo claro que si buen trabajo hemos logrado una gran victoria ahora explícate habla Tenía la esperanza de que Zelda estuviese aquí. Ya veo que me equivocaba. La esperanza impa. Está más cerca de lo que crees. ¿Dónde estará? Que las diosas la protejan. ¿Qué son esos suspiros y esos gemidos? ¿Qué te pasa, mujer? Te mola el verde. Normal. Durante generaciones, las gentes de Filola han contado la historia de la regla de las eras. Así fue como empezó todo. En lo más profundo de los bosques, lejos de los ojos mortales, una gran hechicera velaba por el equilibrio de la trifuerza. Gracias a su magia, podría ver a través de las eras y conocer el destino de todo ser viviente siempre sin intervenir. Hasta que una de aquellas almas que observaba llamó su atención. Que era Link. Era la del héroe legendario, que renacía una y otra vez siempre que Hiru lo necesitaba su ayuda. Su magia tendría que haberle permitido ver que el arma del héroe estaba unida al alma de una princesa más. Lo único que veía era un alma distinta a todos los demás. Y ahí tenemos a Zelda. Y aprovechando la distracción de la hechicera, un fragmento de oscuridad que yacía en una antigua prisión vio la oportunidad de volver a resurgir. Empezó a susurgarle malévolos planos. Hasta que alejó la luz de su corazón y convirtió su curiosidad inicial en un imperioso deseo de poseer el arma del héroe legendario. Pero este mal tenía sus propios y oscuros planes. Quería usar la tirfuerza para resucitar y volver a conquistar Hiru-le. La oscuridad desterró la luz del corazón de la hechicera y la convenció para abrir el portal de las almas, una puerta de acceso al tiempo. Los monstruos de otras eras surgieron del portal y trajeron de nuevo la destrucción a Hiru-le. Trajeron ruin a la tierra de Hyrule, una vez más. Qué malote, ¿eh? Pobre hechicera. Lo que no han obligado a hacer. Ya puedes jugar con lana. Toma ya. Has conseguido el libro de espíritus. Pues nada, gente. Misión completada. La vamos a ir dejando aquí. Como siempre, muchas gracias por ver los vídeos. Si os ha gustado, suscribíos. Dadle a like. Comentar. Compartid. Todas estas historias. Y nos vemos en el siguiente... Capítulo de Hiru-le Warriors. Hasta luego. Adiós. Capítulo de Hiru-le Warriors.